Y sigue el sabor de la cumbia Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo a la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serías tan feliz Ay amor Aguántate un traño Y sigue el sabor de la cumbia Pasión y amor La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Ni siquiera era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y con más sabor Y con más sabor Y con más sabor Y con más sabor Sufriendo a la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido serías tan feliz Y grabando No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti